éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré una limpieza con huevo muy efectiva fácil casera y poderosa sin más preámbulo comencemos con esta poderosa limpieza para estranque para dinero para suerte para que los caminos se te abren y todo lo negativo se aparte comencemos ingredientes de este poderoso ritual de limpieza y de estranque primero que nada tener un huevo de gallina una vela de color blanco y cascarilla este producto lo pueden encontrar en cualquier tienda exotérica veanlo o si no también lo pueden hacer con vida y vídeos de cómo se hace la cascarilla casera en youtube también lo pueden buscar procedimiento de este poderoso ritual de limpieza agarraremos el huevo de gallina y agarraremos la cascarilla procederemos a juntar la cascarilla que tenemos vean aquí tenemos la cascarilla abriremos la cascarilla y procederemos a untar el huevo de gallina con la cascarilla así como vean aquí en el vídeo lo van untando poco a poco hasta que lo dejen blanco con las marcas de la cascarilla con lo que la cascarilla con la cascarilla con la cascarilla con la cascarilla y le van haciendo rayas marcas hasta que la dejen dejen completamente el huevo de gallina blanco con la cascarilla a todos los que ustedes puedan se vengan un poco a poco hasta que lo dejen las marcas barcas de la cascarilla con las marcas de la cascarilla lo vão tomar poco a poco lo dejen lo que Esto recoge todas las cosas malas que tengan ustedes en su cuerpo Recoge las malas energías, recoge las malas suertes, recoge las trancas en el dinero Este es un buen ritual para limpieza, destranque tanto en la suerte, en el amor, en la salud Esto recoge las enfermedades, las malas energías y todo lo negativo que tengan ustedes Ok, mira como queda, al quedar así, procederán con el dedo a hacer una cruz aquí Limpian y hacen una cruz, así Eso es solamente la semejanza de la cruz Acá sí Una semejancita de la cruz Aquí arriba Todo el centro Del huevo de gallina Vean como queda Así tal cual Eso es nada más una semejanza que ustedes le hacen con el dedo de la cruz Lo pintan todo de blanco el huevo de gallina con la cascarilla Y hace una semejanza de frente de la cruz Y así queda bien Así tal cual como ven aquí en el video Así Una semejanza de la cruz en el medio del huevo Proceden a poner el huevo de gallina en algún sitio de su hogar Colocan la vela blanca al lado del huevo La encienden Y recitarán esta siguiente oración Señor Jesús Hijo de Dios vivo Bendice este huevo de gallina Infúndele por la virtud de tu santo nombre La santa cruz La bendición celestial que diste para disipar la tiniebla Y reciba la bendición Este huevo de gallina Y disipe todo tipo de enfermedades Trancas en el dinero En los negocios Dificultades Contratiempos Malas hernerías Malas influencias Y todo tipo de contrariedades Trancas y dificultades Que me estén contrariando mi vida Mi cuerpo Mis pensamientos Mis caminos Y mis cinco sentidos Amén Luego al culminar esta poderosa oración Esperaremos que la vela blanca Se consuma por completo Y haber consumido la vela Luego procederán A agarrar el huevo Haber consumido la vela por completo Que ahí se haya terminado la vela Agarran el huevo Con la cascarilla Y se lo pasan por la cabeza Por la frente Van estrujándose Y pasándose el huevo de gallina Por la nuca Por la espalda Por las piernas Por la planta de los pies Por la planta de las manos La van pasando lentamente Sin romperlo Y van pidiéndole a Dios Que los limpie con este huevo Que los destranque Que todo lo malo Si aparte Que todo lo malo se retire Ustedes se lo van pasando Por el cuerpo Primero por la cabeza Después por la frente Después por la nuca Después por la espalda Después por el pecho Después por las manos Y después por los pies Y por último Se lo pasan En la planta de los pies Se lo van pasando Haciendo la semejanza De que se están limpiando Como si fuera un jabón Pero no Se van haciendo la semejanza De que se están limpiando Y van pidiéndole a Dios Que le retire Todo tipo de brujerías Todo tipo de malas energías Va rezando Padre Nuestro Creo Dios te salve María Cuando se lo van pasando Por su cuerpo Luego Van A un cruce Cruce de cuatro caminos A un cruce de calle Donde 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 haya Un cruce de calles Y en una esquina De ese cruce O en la calle Afuera Bien lejos de su hogar Donde ustedes puedan Van Y lo lanzan Y lo explotan Contra la calle Y le piden a Dios Que todo lo malo Que recogió Este huevo de gallina Se reviente Así como ustedes Lo van a reventar En la calle Bien lejos de sus hogares Así se reviente Todo el mal Que los estés Trancando En el dinero En los negocios En el amor O en la suerte Y ustedes lo estrellan Esto es Todo Amigos El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Que es muy bueno Está limpia En la descripción De este video Te dejaré los ingredientes Que este deporoso ritual Lleva junto con la oración Para que todo aquel O aquella que desee Realizarlo Pueda notarlo con calma Amiga o amigo Que ve este video Si tienes alguna duda O quieres compartir Con nosotros tus éxitos Déjanos un comentario Aquí abajito No se te olviden Suscribirte A nuestro canal De YouTube Espiritismo Valga para mucho más Vídeos relacionados Al campo espiritual Que estaremos publicando Activa la campanita Para mucho más videos